Bienvenidos, en esta ocasión veremos cómo subir a Google Drive tus archivos de tarea y compartirlos con tu profesor a través de la plataforma Moodle. Como primer paso, es importante tener una cuenta en Gmail. Para esto la puedes crear en gmail.com. Como siguiente paso, necesitamos ingresar a drive.google.com. En este espacio presionamos el botón subir, que se encuentra del lado derecho del botón crear. Elegimos la opción archivos. Y buscamos y elegimos el archivo de tarea que queremos subir. Le damos un clic y después seleccionamos abrir. Se ha realizado la subida. Aquí tenemos el archivo en nuestra unidad de drive. El siguiente paso es obtener el link de compartir. Este link es el que subiremos a la plataforma Moodle. Para esto seleccionamos el archivo utilizando este recuadro. Presionamos la opción de más. Elegimos la opción compartir. Nuevamente compartir. Aquí es muy importante cambiar esta opción de privado. Por lo que por lo tanto presionamos el enlace cambiar. De estas tres opciones seleccionamos la segunda. En la sección acceso damos los permisos a este documento. En este caso suficiente con el de puede ver. Presionamos guardar. Este enlace que está seleccionado lo copiamos. Copiar. Y presionamos fin. El siguiente paso es ir a la plataforma Moodle. Ubicamos la tarea donde vamos a subir el enlace. Presionamos el botón agregar entrada. Y pegamos en este espacio el enlace. Por último presionamos el botón guardar cambios. Estos son todos los pasos para poder subir a Drive cualquier tipo de archivo y compartirlo a través de la plataforma Moodle para que el profesor pueda revisarlo o calificarlo. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.